Sí, mira, lo que me llevó a elegir esta profesión, que la mayoría de mi familia trabaja enfermera, así que bueno, eso me ayudó a poder elegir la profesión. Nada, de lo personal, todos los días me levanto pensando que, no sé, puedo cambiar una vida, y bueno, y que una vida también puede cambiar mucho la mía, como me ha sucedido lo personal, así que nada. Y lo lindo que es la enfermería, que no es solamente suministrar medicamentos y las indicaciones médicas, sino que uno, al paciente, le levanta el ánimo, le da herramientas físicas, mentales, emocionales, que le ayudan al paciente para su pronta recuperación. A ver, dijiste algo muy importante, porque obviamente cuando uno llega a una situación determinada en la cual necesita de una atención por parte del personal de salud, obviamente empiezan a actuar sobre esa persona para tratar de solucionar ese problema. Pero vos recién decías que también recibís mucho del otro lado. ¿Qué es lo que recibís del paciente en este caso? Mira, en lo particular, yo he recibido desde una herencia hasta el afecto de día a día de personas que he atendido desde 20 años atrás, que por ahí yo no los recuerdo, y ellos sí se acuerdan de mi, nada, esa satisfacción de decir, bueno, no, si vos me atendiste, no sé, atendiste a mi bebé, atendiste a mi papá, estuviste en mi parto, ayudaste a mi abuela, de todas esas situaciones que uno trabaja en equipo con los compañeros y a veces ser reconocido da mucha satisfacción. Generalmente el área de salud, obviamente uno cuando llega a esa instancia es porque uno no está bien, evidentemente, y a veces es un área donde generalmente uno la vincula con el dolor, con el sufrimiento, pero también tiene evidentemente estas cosas lindas que es un poco, me imagino, la caricia al alma o al corazón de que, bueno, estás por el camino correcto y obviamente seguís disfrutando de esta profesión que vos elegiste. Sí, sí, todos los días, y lo reconfortable que es llegar a trabajar, encontrarte con un equipo que está predispuesto todos los días y nada, para el bien de la comunidad. Y es literalmente un trabajo en equipo, ¿no? Como también en otras profesiones, ¿no? Pero acá es mucho más sensible porque acá siempre está en juego la vida de una persona. Sí, y enfermería es el corazón, el motor del hospital. Enfermería es el que está cuidando a todas las otras especialidades, al paciente, bioquímicos, farmacéuticos, a todos. Enfermería los cuida desde todo el servicio, siempre, siempre. Ahora, también imagino un poco entre ustedes el apoyo y el acompañamiento, porque no debe ser fácil, así como también por el otro lado está el gran sostén que tienen cada uno de ustedes, que son las familias. Pero digo, en el día a día, en el lugar de trabajo, ahí se trabaja hombro con hombro, ¿no? Con los compañeros. Sí, el día a día, desde las situaciones familiares que tenemos particulares cada uno, hacia el contacto de la enfermedad, a lo que se espera, que no sabéis que puede entrar por la puerta, nada. Así que nos estamos ayudando el día a día en equipo, nada, eso. Esto es un aprendizaje del día a día, ¿no? Digamos, a ver, ¿cuántos años hace que estás desarrollando la profesión? Veinte años. Veinte años. Más allá de esos veinte años ir aprendiendo en lo que tiene que ver con la actividad específica, ¿te ha cambiado algo en tu manera de ver las cosas? Porque digo, y yo insisto con esto, es un lugar donde se viven los dos extremos, ¿no? Así como estás hablando tal vez de asistir a un parto, que es la alegría plena a, bueno, vivir momentos dolorosos de la pérdida de una persona. Sí, mirá, en lo que han pasado los tiempos se ha cambiado bastante la medicina, cómo hay que tratar al paciente, de la demanda y a veces lo conflictivo que está el acompañante del enfermo siempre. Así que, nada, además de atender al paciente, tenemos que contener a las familias y a veces es mucha carga para el enfermero. ¿Cuál es, a ver, cuál es el cable a tierra que tiene el enfermero? Porque en el día a día es esto, ¿no? Lo que estamos diciendo. Convivís con los dos extremos, de la alegría a la tristeza. Ahora, ¿cuál es el cable a tierra en el momento donde vos tratás de bajar revoluciones? Entonces, para, bueno, a ver, a veces esas situaciones de trabajo, como le puede pasar a cualquier otro en otra actividad, pero insisto con esto, ustedes están trabajando con la salud de las personas, creo que es más complejo todavía. Pero, ¿cuál es tu cable a tierra para poder bajar un cambio y tratar de, bueno, relajarte y, bueno, encaminarte dentro de tu vida normal? Mira, el cable a tierra es la familia, que uno va y trata de despejarse y hacerse un psicoanálisis con los mismos compañeros y sobrellevar el día a día de las situaciones que vamos viviendo desde hace muchos años. ¿Se charla mucho entre los propios compañeros? Sí, 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 sí. ¿Eso ayuda mucho para el día a día, digamos? Sí, y para poder mejorar y sobrellevar ciertas situaciones que nosotros vivimos el día a día. Desde que el momento en que elegiste, vos decías, bueno, ya la familia un poco, ya te fue casi marcando un camino o te inspiró de alguna manera. Mira, pero yo recién te decía, si hace 20 años, ¿disfrutás como desde el primer día hacer tu trabajo o lo ves ya de otra manera? A ver, ¿cómo fue todo ese proceso en estos 20 años de llevar adelante la profesión? Sí, se disfruta mucho. Siempre cuando estamos en equipo trabajando es más llevadero y sí, qué sé yo, han cambiado mucho los tiempos de no tener el médico en planta, de hacerlo pasivo desde su domicilio a tenerlo ahora activo. Ha cambiado bastante la situación, pero bueno, nada, sí, contenta con venir a trabajar y siempre estamos con el mismo equipo, ya que ya somos viejitos casi todos. Bueno, Luciana, vamos a compartir ahora un video que nos pasaste hace un ratito, nada más. Contanos un poco el contenido de ese video que vamos a ver en un ratito. Vale. Pero contame un poco, digamos, cómo se fue armando ese video. ¿Cómo? No, no te escucho. Contame un poquito cómo se fue armando ese video. Este video lo hizo mi compañera, Paola Auce, y son fotos recopiladas de la situación de que empezó la pandemia con todo el equipo, la organización, cuando fue nuestra primera salida, toda la prevención que tenemos que tener el día a día, el cuidado. Esas imágenes son de momentos que hemos vivido. Bueno, y hablando de aprendizaje, creo que este es un aprendizaje también, ¿no? Bueno, es para todo el mundo en realidad, pero para ustedes que están también en la primera línea, digamos, de la pandemia, quienes reciben los casos sospechosos y demás, también debe ser un aprendizaje. Y, digo, son los que más comprometidos están, en definitiva, ¿no? Sí, es un aprendizaje y el estar corrigiendo todos los días para poder mejorar y cuidar a toda la población, porque tenemos que estar nosotros muy alerta y a ver en lo que nos equivocamos para poder mejorarlo, para poder afrontar esta pandemia que estamos cursando. Escuché hablar a una enfermera hace unos días atrás, donde en todo el país se ha aplaudido a los médicos, a los enfermeros, eso se hace casi todos los días, se canta el himno nacional, se los aplaude, pero recuerdo una frase de una enfermera justamente que decía, a veces necesitamos que no aplaudan tanto, pero que sí sean responsables para el cuidado de la salud de cada una de las personas que tanto cantan el himno como salen a aplaudir a las nueve de la noche a la gente de salud. Digamos, piden más responsabilidad que tanto aplauso, ¿no? Sí, mucha responsabilidad, porque solamente el compartir un mate con otra persona que no vive en tu casa ya está en riesgo. Bien. ¿Cuál es el mensaje, a ver, que podés dar justamente en el medio de esta pandemia para todos los habitantes del distrito de Torkins? El mensaje es que nos cuidemos entre todos y que hagamos las cosas bien, que no tengamos contacto con los que no viven con nosotros, solamente lo indispensable y, bueno, teniendo los recaudos cuando vamos a hacer los mandados, eso es lo principal, desinfectar, limpiar, porque tenemos el contacto masivo, porque en los hospitales y eso el personal sabe cuidarse y sabe cuidar, pero en los negocios generalmente no.